Hola coquetas, los días pasan tan rápido que seguramente ya te estás preparando con el look que usarás para celebrar el día de San Valentín o el día del amor y la amistad. Si estás buscando inspiración para tu look, te invito a quedarte hasta el final de este video, aquí encontrarás algunas ideas, ya sea que estés buscando algo formal o informal para San Valentín, aquí hay muchas opciones para elegir. Como podrás darte cuenta, los colores favoritos de esta celebración son sin duda el rojo y el rosa, y si eres una coqueta que ama estos colores, también amará las propuestas de outfits que aquí te muestro. Un vestido con volantes es una excelente opción, estos vestidos ofrecen un aspecto romántico y femenino, se pueden usar con tacones o botas para un look más informal. Otra idea es usar una falda midi con una blusa de encaje, esta combinación es bastante elegante y puede agregar un toque de romance al atuendo. Pero sin importar lo que te pongas, recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y segura con el look que elijas, San Valentín es una ocasión maravillosa para mostrar tu estilo y tu gusto por la moda, si estás trabajando y no quieres verte demasiado ostentosa puedes optar por un look discreto y moderno como los que aquí te muestro. Usa una blusa con estampado floral para darle un toque romántico, combina con un lindo pantalón color palo de rosa y lograrás un look sofisticado y profesional. Coqueta regálame un like si te están gustando estas ideas de outfits y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Si lo que buscas es un look informal puedes elegir una blusa de algodón color rojo o rosa y unos pantalones vaqueros, puedes agregarle si lo deseas una linda chaqueta de piel o puedes usar unos shorts con una camiseta blanca o estampada. Si eres una coqueta a la que te gusta, un poco se enriquece, puedes agregarle a la no le gusta lucir el color rojo o rosa en toda su vestimenta puedes optar por usar estos lindos colores únicamente en tus zapatos y agregar un toque del mismo color en los accesorios como tu bolso coqueta espero que estas ideas te inspiren para encontrar el look perfecto para celebrar san valentín y como siempre muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo nos vemos en el próximo